Bueno, ahora vamos, el último tema de nuestro EP Billion Dispaz, yo quería mencionar que antes os pido palmas a todo el puto mundo de aquí hasta el puto final, ¿no se escucha o no? No me lo creo, así que, vamos para allá, son palmas a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!